San Mateo 8 Cuando bajó de la ladera de la montaña, lo seguían grandes multitudes. Se acercó un hombre que tenía lepra y se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre, Si quiero, queda limpio. Y al instante quedó sano de la lepra y Jesús le dijo, Mira, no se lo digas a nadie, sino ve a mostrarte al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. Cuando entró Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está en casa paralizado y sufre terriblemente. Iré a sanarlo. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo, porque yo mismo soy hombre bajo autoridad, con soldados bajo mis órdenes. Le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. Le digo a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, Les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con una fe tan grande. Les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y ocuparán sus puestos en la fiesta con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión, Ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora el siervo quedó sano. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le quitó la fiebre y ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer, le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Cuando Jesús vio a la multitud que los rodeaba, dio orden de cruzar al otro lado del lago. Se le acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi Padre. Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente, se levantó en el lago una furiosa tormenta, de modo que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos se le acercaron y lo despertaron diciéndole, ¡Señor, sálvanos! ¡Nos vamos a ahogar! Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los hombres estaban asombrados y decían, ¿Qué clase de hombre es este? ¡Que hasta los vientos y las olas le obedecen! Cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los gadarenos, le salieron al encuentro dos endemoniados de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie podía pasar por aquel camino. Y le gritaron, ¿Qué quieres con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? A cierta distancia de ellos, estaba pasiendo una manada de muchos cerdos. Los demonios le rogaron a Jesús. Si nos expulsas, ¡mándanos a la manada de cerdos! ¡Vaya! Así que salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se precipitó al lago por el despeñadero, y murió en el agua. Los que cuidaban de los cerdos huyeron al pueblo y dieron aviso de todo, incluso de lo que les había sucedido a los endemoniados. Entonces, todos los del pueblo salieron al encuentro de Jesús, y cuando lo vieron, le suplicaron que se fuera de su región. ¡Gracias!